Yo que bro, yo voy a volar con la gente Yo 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 Pa mi con suerte a mi morir a hacer Mi zona del vedado que no olvido Toda mi gente sincera de cara Pues está claro, mantenerse claro Compueta esta canción yo pa ti Aquel que siempre ha estado Criticando a aquel que hablaba mal Mal tras tras de mi Y si sigo aquí yo es porque si yo Yo no te he olvidado, sigo en el pecado Canto pa mi pueblo sincero Que sin querer de dejado y andado Sigo por estos terrenos helados Con mi gente de mi zona en mi memoria se ha quedado Pica, pica, es lo que da en la rodilla Te agita, este es mi flow que te fatiga Pa' la cima, toda mi gente bien latina Y aspirina, para lo que te desafina Entró millón desde el 95 y tú Como un loquito corriendo, si miras tras virus Café cantante, todos los jueves Pataca arriba, día de abeto poniendo aquí la cima Que lo que pase en mi barrio Te veo desesperadito, mijo Esperando que cayera el trabaquito rico Una vez más yo te demuestro que no es facilito Como el puré que preparaba a tu vecino lino En esta rima yo no te quiero a ti decepcionar Pero yo sé que mi gente y mi cuate que va a apoyar Una vez más tu vecino aquí me va a escuchar Y me dice de segurito que lo va a comprar Espero que esta nueva historia que ha llegado Acabe en la gloria como el pasado A lo cubano yo boté y el ron como el cañón del morro Hoy disparo Nueva canción pa' ti mi gente que nunca me han fallado En la emoción pa' terminar Gracias pa' todo mi pueblo ya Hace tiempo no la ponía así Hace tiempo ya Quiero que pase en mi barrio Mi gente me escucha, mi gente me quiere Es lo que pasa en mi barrio Mi gente me escucha, mi gente me quiere Pa' mi gente traigo ese discurso hecho canción Para esos que han seguido sin dar solo un paso atrás Fieles a mi sentir, tratando de evadir Las malas lenguas y al que habla sin más Pido una vez más su comprensión y aceptación De nuevo estoy cantando, espero no decepcionar No canto por cantar, canto por no llorar Salud y suerte y que la vida les dé más Que lo que pase en mi barrio Mi gente me escucha, mi gente me quiere Hacer que lo que pase en mi barrio Mi gente me escucha, mi gente me quiere Hacer que lo que pase en mi barrio Mi gente me escucha, mi gente me quiere Hacer que lo que pase en mi barrio Hacer que lo que pase en mi barrio Mi gente me escucha, mi gente me quiere Hacer que lo que pase en mi barrio Hacer que lo que pase en mi barrio Mujer te canto a este himno Traigo la pura verdad Incierto y crudo destino Mi canto contigo está Mujer te canto en penumbra vive ese preciado ser Por no poder decir Trabajos del universo Escribamos de otro verso Mujer te canto a este himno Traigo la pura verdad Incierto y crudo destino Mi canto contigo está Mujer te canto a este himno Traigo la pura verdad En mi cierto y crudo destino, mi canto contigo está Soy como un tren volado a cada lado con un torso focal A darme cuenta y ver donde han dejado tus tuyos derechos Directo al hecho, abusos sexuales Explotación de edades, corrupciones sociales, criminales Como Mariana Grajales está fundida aquí la historia Pero aún la victoria no se ha logrado Hay que seguir con fuerza y que todas Lucen por lo amado, reivindicando a la mujer progreso Aunque sé que, que para lograrlo hay un gran trecho Te digo de hecho, cuando en lágrimas tú llorabas Mamá calmaba pecho Mujer te canto a este himno, traigo la pura verdad En mi cierto y crudo destino, mi canto contigo está Mujer te canto a este himno, traigo la pura verdad En mi cierto y crudo destino, mi canto contigo está Me resguardo en el lápiz, respirito el espíritu Se siente happy, nada personality Traza realzo a ti mujer, creadora de razas Maltratos físicos, castigo duro al que avasalla Woman no stop, la batalla no está ganada Resta mucho por andar en esta ganga Juntos la guerra estará triunfada Only you want, respet, no estrés Hoy por mí serás premiada y sober Continuaremos la batalla, toda esta mierda se acabará Tu posición ya respetada, altos niveles ya está apoyada Mujer te canto a este himno, traigo la pura verdad En mi cierto y crudo destino, mi canto contigo está Mujer te canto a este himno, traigo la pura verdad En mi cierto y crudo destino, mi canto contigo está Mujer te canto a este himno, en mi cierto y crudo destino Mujer te canto a este himno Yo nací en una riviera, allá en el medio del monte Y te canto mi guajira, como la canta el cintonte Levanta, te ato a carajose La caña hay que cortar tú Después vamos a comer Arroz con frijoles y un buche café Levanta, te ato a carajose La caña hay que cortar tú Después vamos a comer Arroz con frijoles y un buche café Ese mes voy a sembrar El arroz de todo el rancho Un poquito de frijoles Pa' mojar en fin de año Un campito de boniato Y un trocito de cebolla Ajo para sazonar El picadillo de soya También recogeré El tomate en mi tractor Y una puntita de ají cachucha Para aumentar el sabor Arroz con pollo Pa' fin de año Yuga con mojo y cerveza Para todo el cintario Levanta, te ato a carajose La caña hay que cortar tú Después vamos a comer Arroz con frijoles y un buche café Levanta, te ato a carajose La caña hay que cortar tú Después vamos a comer Arroz con frijoles y un buche café Este es un día como otro cualquiera El tractor, la carretera, espera al guajiro Que al sembrar placeras enteras cañaverales Esperando para devorar las mochas Guajiras, muchachas preciosas Deborando sus cuerpos en esas cascadas Ropas mojadas, pegadas Es cultural, belleza En las campiñas cubanas forjadas Como un gallo en la sabana Cacareando de pie Sigo peleando en el monte Como palo el guayo Viene retumbando mi claro en la garganta Allá, allá Donde el cintzón te más cantaba Allá Con la fuerza de dos bueyes y el guajiro Deja marcado mi nombre Y olita Del monte pa' ti campesino Levanta, te ato a carajose La caña hay que cortar tú Después vamos a comer Arroz con frijoles y un buche café Levanta, te ato a carajose La caña hay que cortar tú Después vamos a comer Arroz con frijoles y un buche café Este calor me ha despertado en el ayer Pero color de tierra me define como ser mejor Voy pa'l trillo, siempre o trino Guantanamera, rastricando el surco Cantando este bello pino La invitación te quiero hacer a ti Que escucha La voz de mi generación Mi sol, mi son, mi canción Estuna guajira, golpe, tambor, saluda San Felipe en la Habana Yoruba Levanta, te ato a carajose La caña hay que cortar tú Después vamos a comer Arroz con frijoles y un buche café Levanta, te ato a carajose La caña hay que cortar tú Después vamos a comer Arroz con frijoles y un buche café Levanta, te ato a carajose La caña hay que cortar tú Después vamos a comer Arroz con frijoles y un buche café ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dice que no basta con hacer promesas pa' que todo salga bien, salga bien Si lo esencial está en los hechos no hace falta enloquecer Mi corazón está cansado de pagar, me grita que se va Oh yeah ¡Suscríbete al canal! 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 Te vio tocando la puerta y para mí, eres pesadilla loca, así fue, como terminó esta historia, cuando ya, apenas no quedan gloria, así fue, te vio tocando la puerta y para mí, eres pesadilla loca, ahora, eres una flor de luto retadora, aurora sin colores agotada, en la corrida y te marchito sin salida alguna, en la negra laguna de las sombras, no fui yo, quien esta batalla comenzó, por Dios, samurai, suicida de la sombra, el corazón, De vos, y dos, son dos, sordos, tu sentido es hielo fino, como hielo fino tu pasión, y labios como roca sangre que el vampiro destrozó, en las lagunas de la sombra tu flor de luto quedó, y dos, y dos, son dos, y no temas si escucharás mi voz, se quedarán en las sombras tu rutina, como hielo fino de esta vida, así fue, como terminó esta historia, cuando ya, apenas no quedan gloria, así fue, te vio tocando la puerta y para mí, eres pesadilla loca, Así fue, como terminó esta historia, cuando ya, apenas no quedan gloria, así fue, te vio tocando la puerta y para mí, eres pesadilla loca, Una vez que amanezca el sol, y mi cuerpo sienta el calor, nena, tócame la pasión, verás como me crece En estos momentos, yo no quiero mami conversar, busco un argumento para tus vellos tocar, erectas mi sexo, no sé dónde comenzar, no sé si el corte de mi espada, pueda romper tu boca Así fue, como terminó esta historia, cuando ya, apenas no quedan gloria, así fue, te vio tocando la puerta y para mí, eres pesadilla loca, Así fue, como terminó esta historia, cuando ya, apenas no quedan gloria, así fue, te vio tocando la puerta y para mí, eres pesadilla loca, Así fue, como terminó esta historia, cuando ya, apenas no quedan gloria, así fue, te vio tocando la puerta y para mí, eres pesadilla loca, Así fue, como terminó esta historia, cuando ya, apenas no quedan gloria, así fue, te vio tocando la puerta y para mí, eres pesadilla loca, Así fue, como terminó esta historia, cuando ya, apenas no quedan gloria, así fue, te vio tocando la puerta y para mí, eres pesadilla loca, Así fue, como terminó esta historia, cuando ya, apenas no quedan gloria, así fue, te vio tocando la puerta y para mí, eres pesadilla loca, 14 de junio 2000, vieron mis ojos salir, a ver más y a 12, fruto del amor, tú mi hijo has nacido, Bautizado con mi nombre, yo te respondes, tragón en el chino, y llango de negro fino, en tus sueños escondes, Mi voz será tu voz, y como dos amigos, mi experiencia será, el camino que le hablara, tu futuro, aunque hoy el mundo no esté seguro, Trataré de darte todo aquello Amor sincero, puro y precio, solo por hecho Escrito esta canción, tu ilusión que me conmueve Día a día, y por buena guía te llevo Y eso espero y creo, hijo mío Tanto placer te darán Te darán los hijos de mí Para escucharlos llorar El orgullo de padre se te pone a cantar Tanto placer te darán Te darán los hijos de mí Para escucharlos llorar El orgullo de padre se te pone a cantar Hijo mi chiquito, tú me das la luz Que más que tú, tus besos Llegas a mi alma y calma el alma en la mañana Con tu inocencia pura Te amo y te amo con locura Llegada la noche yo apago la luna Me duermo en mi pecho Comienzo a soñar con amores eternos Tan tiernos, tan míos Ya mi alma se ve Hay uno que endulza mi alma Con solo su risa Y el otro me atrapa En su idioma, secretos inversos No importa, sin pausa Sebastián Camilo, niños míos Son mi fuerza, mi fe, mi dominio Esos son Tanto placer te darán Te darán los hijos de mí Para escucharlos llorar El orgullo de padre se te pone a cantar Tanto placer te darán Te darán los hijos de mí Para escucharlos llorar El orgullo de padre se te pone a cantar Mis trayes me salvan del frío La tristeza orientan el miedo Matan el silencio que habita en mis noches Atadas, casadas Por la soledad Es la semilla que crecerá Colín será La cara de papá Elisa Prisa de pañal que alumbrará Deslumbrará El nene que ha llegado a conquistar A la fatiga con sonrisa Los brazos irán deprisa Para mecerlo aquí en su cuna Nos ha inventado la cura Para toda esta locura Lo dice hasta el viejo cura Que en alfombra de cariño Escapó el niño divino Quiso este amor infinito La cigüeña en paño fino Trajo noticia del cielo Bordado con oro bello Dentro de un blanco pañuelo La solución para el desvelo De mamá, papá y abuelo Ni tanto placer te darán Te darán los hijos de mí Para escucharlos llorar El orgullo de padre se te pone a cantar Ni tanto placer te darán Te darán los hijos de mí Para escucharlos llorar El orgullo de padre se te pone a cantar Tanto placer te darán Que al escucharlos llorar El orgullo de padre se te pone a cantar Tanto placer te darán Te darán los hijos de mí Que al escucharlos llorar El orgullo de padre se te pone a cantar Tanto placer te darán los hijos de padre se te pone a cantar Y te maravilla con su hijo de padre se pone a cantar Y te darán los hijos de padre se pone a cantar A la vele, 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 va A la vele, 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 va Ay, Dios Con lo que tengo me sobra pa' cantar Hay una lata y un pano, un tambor pa' improvisar Hoy con mi mamita no voy ni a trabajar Solo pido hierbabuena pa' ponerme a cocinar ¡Qué bueno! Una rumba suena de tarde en el solar Preparo las condiciones para salir a rumbear Una botellita de rum para afinar Cuando termine la fiesta mi nenita voy a amar ¡Qué bueno! Tres pollos por los peludos Tres peludos por los pollos Si me buscan yo me enrollo Con lo que tengo por monroyo Tres pollos por los peludos Tres peludos por los pollos Si me buscan yo me enrollo Con lo que tengo por monroyo Tú que eres bueno pa' hablar por detrás Trescientos kilos te puse de rap En tu lenguita se te va a enredar Con lo que tengo a mi me da pa' pelear El rap de Cuba yo se mix, se mezcla No creo que esta ganga tú puedas opacar Pregúntale a vecino que me va a respetar Por los falsos latinos que trataron ya Trescientos kilos de rap Te puse bro, aguántala Trescientos kilos de rap Te puse yo bro, aguántala Le he puesto buena y duro y tú lo sabes Aguántala Voy con la clave o sin la clave Aguántala H yo traigo no la sabe Aguántala Voy con la clave o sin la clave Aguántala Cántame esa melodía Dime si se te pegó ¡Qué bueno! Cántame esa melodía Dime si se te pegó ¡Qué bueno! Le he puesto buena y duro y tú lo sabes No doy la clave Que no cualquiera en este mundo aquí representa Lo sabe La música cubana esta es la nueva era Aunque te duela En el volante oriche el tren va repartiendo su mercancía Urbana poesía escondida de ingolabora Los que son, son los que no cojan la cola Primera parada ya garantizada Trescientas mil en la calzada ¿Qué estás hablando? Oriche lo cubano puso nuevo jefe al mando Chao, chao Tres de medianoche vayas luchando Para el mundo entero Entonó mi canción Es una mesa cubana Hoy no acepto confusión Comenzó esta historia Hace algún tiempo ya Hasta que no toque el cielo No la vamos a parar este libro Otro continente fue el que nos reveló Pero represento a Cuba Rumba rap Y mi lindo guaguancó Sentimiento profundo Oricha me están cuidando Oricha me están cuidando Tres pollos por los pelujos Tres pelugos por los pollos Si me buscan yo me enrollo Con lo que tengo por mojo Tres pollos por los pelujos Tres pelugos por los pollos Colombia y Cuba Cantando siempre cantando Tres pollos por los peludos Tres peludos por los pollos Si me buscan yo me enrollo Con lo que tengo por mojo Cantando siempre cantando Tres pollos por los peludos Tres peludos por los pollos Si me buscan yo me enrollo Con lo que tengo por mojo Colombia y Cuba, cantando siempre cantando. Desde Alamar, operación partida, virgen de regla en mano. Desmarcación, confusión, orientación acecha. Un objetivo solo en la cabeza, aquí la huida. Al paraíso comentado por todos los cubanos emigrados. 90 millas de la Havana, cada vez más, más me alejaba. A golpe tueno rompe en medio mar, tormenta helada. Inmensas olas destrozaba la locura, la barca rota, la amargura. Al mar pido cordura, mi madre me abrazaba, yo rezaba. Padre nuestro, quizás en nuestro cielo santificado sea tu nombre. Si tienes que elegir a mí, que soy el hombre, coge mi nombre. Justo es otro día, ¿quién lo diría? Diste a ser este, no es pena. Que ese plante loco te faría. Diste a ser este, no es pena. Justo es otro día, ¿quién lo diría? Diste a ser este, no es pena. Que ese plante loco te faría. Que lo dije a ser este, no es pena. Cae la noche en el manglar. El silencio cubre todo, menos las olas del mar. Cuatro jóvenes y un niño, que no para de llorar. Con temor pero aferrados, se disponen a azarpar. Piden al cielo, fe y piedad. Que Dios ponga ya su mano, contra el furor del mar. El océano endiablado, no descansa, pide más. Tragó sus cuerpos cansados, es la triste realidad. Justo es otro día, ¿quién lo diría? Diste a ser este, no es pena. Que ese plante loco te fallaría. Diste a ser este, no es pena. Justo es otro día, ¿quién lo diría? Diste a ser este, no es pena. Que ese plante loco te fallaría. Te lo dije a ser este, no es pena. Crece la furia por toda la ciudad. Digo la verdad, si es que tú lo sabes. No hay reproche, que que retorne. Si sopla el viento, fuerza doble. Allí, sé que los rodean puros tiburones. Más cabrones, el sol castiga las emociones. ¿Quién se repone a los temores? Sueño más duro que gladiadores. ¿Qué le pasó a ese pobre parcerito que anda jugando su suerte? Púñelo. En las fauces de Neptuno su voz se quedó. Dios, en la aventura has fallado y aquí mi voz. En lo profundo se ha quedado. Enjaulado, sueño frustrado. El plan del otro día ha fracasado. Justo es otro día, ¿quién lo diría? Diste a ser este, no es pena. Que ese plante loco te fallaría. Diste a ser este, no es pena. Justo es otro día, ¿quién lo diría? Diste a ser este, no es pena. Que ese plante loco te fallaría. Que lo dije a ser este, no es pena. Justo es otro día, ¿quién lo diría? Diste a ser este, no es pena. Que ese plante loco te fallaría. Que lo dije a ser este, no es pena. Justo es otro día, ¿quién lo diría? Diste a ser este, no es pena. Y luego, lo dije a ser este, no es pena. Que esté contigo cuando no estoy Dame la B Sin tu voz el destino parece rendirse como ves Dame la A A mis oídos llevo la noticia triste de que de aquí te nos fuiste Dame la R Perdónanos mi Lord si no llegué a tiempo a despedirnos de este bro Dame la B Recorriendo la duda y al final no sé qué coño fue lo que pasó Dame la I Y recuerdo aquello con lo que decía así Que volá bueno que, que volá que muerta El barrio en el corazón se nos queda Paso las noches enteras besando e instaurándole a Dios Que cuide y vele por ti Que esté contigo cuando no estoy Paso las noches enteras besando e instaurándole a Dios Que cuide y vele por ti Que esté contigo cuando no estoy Cada segundo que pasa, cada espacio en que no estás Tu ausencia perfora mi alma, me asesina sin piedad Intento pensar, pretendo olvidar, pero me atrapa la realidad Una verdad que me ataca y me pone a suplicar Ça s'est passé, ça fait des années mais ça passe pas Pas facile d'effacer, toutes celles passèrent à tes côtés On était de gamins frangins et déjà sarcastanés On jouait les durs mais l'un sur l'autre tu sais qu'on pouvait compter La vie nous a séparés, chacun son taf, chacun son quartier Fallait pas se perdre de vue, on se voyait aux fêtes de fin d'année J'aurais voulu t'en dire des choses, te dire combien tu comptais Mais c'était sans compter sur la mer agitée Tragédie pour ma mère attristée, des pleurs, des larmes et des cœurs brisés Tu me manques frérot, pas un jour sans y penser Commencer là-haut, j'y crois, un jour toi et moi Te dire combien je t'aime lolo, te serrer fort dans mes bras Passo las noches enteras, rezando implorandole a Dios Que cuidibere por ti, que esté contigo cuando no estoy Passo las noches enteras, rezando implorandole a Dios Que cuidibere por ti, que esté contigo cuando no estoy Ave María Cruces, flores, lápidas, entornimas, recuerdos tristes llegan del vedado Barrio que nos junto vio crecer, admití tu muerte Trabajo me ha costado, lo sé, adiós no dije, hoy te los mando Más uno, dos, tres millón de besos, pido que me perdones en brazos Con Dios te ibas, mi ausencia en el velorio deambulada Heridas que nos cierran, infances que perduran Momentos tristes, viejos no llegan A veces vivir cuesta duda, sin duda Passo las noches enteras, rezando implorandole a Dios Que cuidibere por ti, que esté contigo cuando no estoy Passo las noches enteras, rezando implorandole a Dios Que cuidibere por ti, que esté contigo cuando no estoy No, si eso está buenísimo Nena, ese camello está, oye Acá vallándolo a la Habana La gine mami con su aguacán Acá vallándolo a la Habana Y no está así, cae en la tuesta Acá vallándolo a la Habana Y cómo están los tuberos Acá vallándolo a la Habana Digo yo, cosas del destino me arrastraron a salir de mi isla Y cuál es la sorpresa que me llevaría Al ver que mi niño de sueño rosado y muy gris se volvía En el comienzo mucho trabajo bro de pase yo Nada había pasé, nada sabía yo Mi cama, ahí comienza el tema de este drama Ay mamá, que siempre tiene razón en la trama Cuídate mi niño de los especuladores Que un amigo en este barrio suelen ser trastores Me la jugué y esa ganga nueva penetré Creyéndole que mucho money iba a hacer Y terminé justo donde no quería mamá Dentro de una caja se acabó la fama El barrio está en llama Todo el mundo boca arriba En un sueño que no acaba Y la vecina del bar para ir la ventana Acá vallándolo a la Habana ¿Qué me cuentas tú que no se parió? Acá vallándolo a la Habana El niño a las doce del día me llama Acá vallándolo a la Habana Guapo, 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 guapo Acá vallándolo a la Habana Ay mi amigo me invitó a comer en casa de su hermana Ella preparó un cerdito para estar temprano en la mañana El almendón quedó, ay, quedó sin gasolina Tremendo montón de kilómetros Mira, tuvimos cantándole a la Catalina, eh Llegamos a las tres la tarde cuando todo, todo terminaba Y estaban sus siete primos que llegaban desde Villaclar Tres con su mujer, los otros con su chama No queda de comer, tú ves Y además no quedan jamás, eh Y la vecina del bar para ir la ventana Acá vallándolo a la Habana ¿Qué me cuentas tú que no se parió? Acá vallándolo a la Habana El niño a las doce del día me llama Acá vallándolo a la Habana Guapo, 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 guapo Acá vallándolo a la Habana ¿Qué bobería? Si no es pa' tanto tú vele, 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 vele tú ¿Qué bobería? Si no es pa' tanto tú vele, 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 vele tú Sigue paseando en el barrio Aquí nete el chume, el comentario Pega, pega el techo, ellos Todos en sus cajas, manufacturados Operación con híbrano y monadas que interrumpan la jugada Territorios desplegados de francesas Como manadas, llegadas con los negrones Desafogados y nunca en la foresta ¿De quién es que está? Pregunta, chichito Ponte pa' la caja Si no estamos fritos Uno de los yuma era meta Coño, mejor dicho, trompeta Eso me pasó por flotón En vez de una sirena Pegué un tiburón Y la vecina del barco Para esta ventana Que me cuentas tú Que no se pa' yo El indio a las doce del día Me chaga Guapo, guapo, guapo Y la vecina del barco Para esta ventana Que me cuentas tú Que no se pa' yo Agarándolo a la vana El indio a las doce del día Me chaga Agarándolo a la vana Guapo, guapo Guapo, guapo Agarándolo a la vana Guapo, guapo Gracias por ver el video. Todo es mentira, ese titulo no es suyo, no. Tu forma de pensar, te lo quito. Todo es mentira. No se acabó, no terminó, toda la furia acumuló. Aquel señor por orgullo no da paso al corazón. Recuerda, analízate, avanza, tú decidete. Juégatela en serio que el destino aquí define. Pues cómo no, memorízalo, interiorízalo. La decisión que nos agarra y nos atrapa no se resuelve en una barra. Si un día te dan la mano, al otro día recibes palo. Trato raro, ¿cómo pretendes que siga a tu lado? Has olvidado el viejo sin refrán del barrio. Uno recoge lo que en vida has sembrado. Y no asombrado, yo me he quedado de tu santo. Pues vacunado, ya estoy contra este perrosato. Que es un ingrato, si de comer muerde la mano. Y te aconsejo, te respeto. Aunque discrepo, porque el talento nunca fue la base del respeto. Sentado aquí, masticando estrellas, el mágico nocturno de mi pensamiento. Buscando la manera de calmar ese tormento que te tiene alucinando, que te está matirizando. Pobre de ti, no estás en la bebé. Pobre de ti, trazo de tu pensar. Me canto helado, intento amanecer y choco con el sol. Después de tanto jugar a perder, dime qué vas a hacer. Confianza es la palabra, percutiva como aquel tambor. Sonando monte adentro, alertando al negro cimarro. Tu pantanoso sendero te empeñas en hacer brillar, sabiendo que resta tiempo. Tan solo para llorar, tu pantanoso sendero te empeñas en hacer brillar, sabiendo que resta tiempo. Tan solo para llorar, sentado aquí, masticando estrellas, el mágico nocturno de mi pensamiento. Buscando la manera de calmar ese tormento que te tiene alucinando, que te está matirizando. Pobre de ti, no estás en la bebé. Pobre de ti, preso de tu pensar. Tu mente calculadora fue el final total. Para muchos al no confiar, el fracaso veían llegar. Tres cocan de líos han quedado. Ori y Jessica igual aquí representando controlado. Recapitulando, ya se sabe, eso aquí no cabe. Sintetizar es un fastidio, ya saben. La duda está servida en plato hondo. Eres bueno en los cien metros, pero nunca corredor de tu. Representar, hoy me ha tocado a esos que nunca le han cantado. Cubanos que de mi inflas ya salpados y en vano los sigo y digo que has sido amigo o enemigo. No hay palabras para mencionarte, tampoco momentos lindos para recordarte. No queda nada de lo de ayer. Sin caminar no se puede correr, tú ves. Sentado aquí, masticando estrellas, el único nocturno de mi pensamiento. Buscando la manera de calmar ese tormento que te tiene alucinando, que te está matirizando. Pobre de ti, no estás en aire, pobre de ti, preso de tu pensar. Sentado aquí, masticando estrellas, el único nocturno de mi pensamiento. Buscando la manera de calmar ese tormento que te tiene alucinando, que te está matirizando. Pobre de ti, no estás en aire, pobre de ti, preso de tu pensar. Abro mis labios con la fuerza de mi texto en like, para seguir aquella historia que no recordáis. Negocios negros como tumba controlando el fly, el rey del chingo no se cansa controlando el mic. Bota afuera, Pepito sigue suelto en carretera, controlando el chaca de musuataque y manera. Nadie se ha atrevido a desafiarlo, menos modificarlo, controlarlo o encerrarlo. El negocio de los cuadros es su premisa, pero es claro que una gran estafa millonaria se avecina. De un goble del diablo cayó al hueco, por un chivatazo que la poli y comió dieron hueco. Prosiguieron como siempre las debidas detenciones, cayó el lele, luego el flaco le siguió Fernando el Laco. Esta historia como ves no ha terminado, de la lengua seguirán contando los chicos del pack. No te imaginaste quién es ese, pero quién fue ese, el tipo que contó la tira, ya, ya. Siempre te contaron mala historia, pero aquí retorna con gloria el rey de la pachacha. No te imaginaste quién es ese, pero quién fue ese, el tipo que contó la tira, ya, ya. Siempre te contaron mala historia, pero aquí retorna con gloria el rey de la pachacha. Abran bien los oídos, que ahora quiero contarles una historia verdadera. Joven de valor, prestigio y libertad, era el rey de la vana entera, era el rey de la vana entera. Repito, una noche bría de todo, preso de desilusión, sin conciencia ni control. A su novia y a su amigo, líquido por confusión, y claro fue condenado, a veinte años de prisión. Dieciséis meses más tarde, directo hacia el pelotón, derer, el rapadero, repotipo da, pa, da, pa, da. No te imaginaste quién es ese, pero quién fue ese, el tipo que contó la tira, ya, ya. Siempre te contaron mala historia, pero aquí retorna con gloria el rey de la pachacha. No te imaginaste quién es ese, pero quién fue ese, el tipo que contó la tira, ya, ya. Siempre te contaron mala historia, pero aquí retorna con gloria el rey de la pachacha. A ver el sol que ve a mi gente que necesita salir a compartir, el mundo que dejaba aquí a mi paso. No quiero rechazo al caso, seguir la misma historia que mi gloria del verano. El barro que le canto con los tiches a mi lado, al vista yo progreso, callo a hueso. El barro que le debo lo que yo echo, solo al pecho, fumando cosas de esas que te ponen mal a la cabeza. He confundido, y no me pesa, si Dios me bendice, el diablo me confiesa. ¿Quién es esa? ¿Quién es el pago del territorio de mi hogar? Sin preguntar, querer robar, sin más hablar, coge el bate que sofoca, golpea la cabeza. Sangre brota, prendo la luz que foca, vino y el suelo se encontraba. Sorpresa grande, loca me esperaba, yo no sabía nada. No te imaginaste que eres ese, pero que fue ese tipo que controla aquí la chacha. Siempre te contaron mala historia, pero aquí retorna con gloria el rey de la pachacha. No te imaginaste que eres ese, pero que fue ese tipo que controla aquí la chacha. Siempre te contaron mala historia, pero aquí retorna con gloria el rey de la pachacha. Mala cabeza, mala cabeza, mala cabeza. Mira que el caro hueca, mala cabeza, mala cabeza. Mira que el caro hueca, mala cabeza, mala cabeza. Mira que el caro hueca, mala cabeza, mala cabeza. Mira que el caro hueca, mala cabeza. Mala cabeza. ¡Suscríbete al canal! 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 Sin definirla Sentencia tu amor mujer A vivir fuera de mi pecho Tus acciones no dan la solución Son copia fiel de un volcán en erupción Después se escapa, viene la calma Y una vez más sale un rato el sol Te digo Chica más de ver y de ver y trato Porque de pronto va de pronto Porque la vida va a ser Chica más de ver y de ver y trato Porque de pronto va de pronto En el desate directo al punto bate Pero no quiero que te me acomplejes Late corazón quebrado Partido al medio lado al lado Crees que has ganado como ves Pero no encaja tu media jornada Que hasta aclara la jugada Tu cariño guapa se te retrasa En esta no ganas batalla Tu corazón se estraga Contant y'avait eu le feeling Quand c'était promis d'être sain J'aurais été misogyne Elle aurait coupé les siens Putain fou de meuf La routine bouffe coussin cousin Elle avait préféré frangine Et même mon putain de chien Voy, voy Voy a decirte como el Rack High El día triste en que te fuiste Otra llegó, otra se quedó Y tu recuerdos como el lobo De Matías Pérez voló Chica más de ver y de ver y trato Porque de pronto va de pronto Porque de la vida va a ser Chica más de ver y de ver y trato Porque de pronto va de pronto ¿Qué pasó? El cuento se acaba en punto. ¡Uh! ¡Qué hora, Orichá! ¡Eh! ¡Nincula, Orichá! ¡Haceres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ponente, Chacan, Orichá! ¡Humoré, Capón! ¡Uy! Por viste tus manos, tan lindas que ahora me matan. Sin reprimirte, atañas con muy pocas armas. Para tumbar un titán no basta con falsos argumentos. Te enseñaré, es solo prisión de tiempo. Chica, más de ver y, 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 de ver y. Chica más de ver y de ver y traca, porque de pronto va de pronto Por ahí se consa Chica más de ver y de ver y traca, porque de pronto va de pronto Por ahí se consa